Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo activar o desactivar ruidos de fondo en vuestro dispositivo móvil, aunque también funciona para el iPad. Ruidos de fondo es una nueva función que nos da Apple para concentrarnos más, relajarnos, etc. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, estamos estudiando y hay tráfico y os molesta el tráfico, con esta configuración podremos escuchar, por ejemplo, la lluvia. Así que, vamos a ello. Primero, nos meteremos en ajustes. Antes de nada deciros que en el link de la descripción tenemos una clase gratuita de uno de nuestros cursos donde enseñamos todo este tipo de funciones. Así no tenéis que estar buscando vídeos de YouTube. Bueno, dentro de las configuraciones nos deslizaremos hacia abajo hasta llegar a accesibilidad. Dentro de accesibilidad deslizaremos hacia abajo y nos meteremos en audio barra visual. Dentro de audio visual veremos que hay un menú que pone sonidos de fondo. Reproduce sonidos de fondo para camuflar el ruido ambiental no deseado. Estos sonidos pueden minimizar las distracciones y ayudarte a concentrarte, relajarte o descansar. Yo lo tengo desactivado, pero por ejemplo, si me tengo que poner a estudiar, le daría a activar. Como podréis escuchar, ahora mismo el sonido es de lluvia. Pero está de lluvia, de océano, de arroyo, ruido marrón, ruido blanco o ruido rosa. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.